La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy en la residencia presidencial de Olivos a miembros de la Asociación 18J, familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, encabezados por su referente Sergio Burstein. Fuentes oficiales informaron que acompañaron a Cristina el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Justicia Julio Alac y el secretario general de la presidencia Aníbal Fernández. Burstein calificó como un acto de valentía increíble la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear la Agencia Federal de Inteligencia. Además, Burstein destacó que cerrar la Secretaría de Inteligencia, que no nos daba ninguna respuesta como necesitábamos, es un acto de valentía increíble.